que en este caso sería, por ejemplo, el 4. Este es un problema de geometría, de planos, rectas, un tema muy lindo, muy interesante. Y no lo digo irónicamente. Bueno, vamos a tener acá nosotros lo siguiente. Vamos a tratar de interpretar un poquito el problema. Nosotros tenemos tres planos, que nos dan los datos, y una recta. Lo que nos dicen es que hay un punto P, que es la intersección entre pi 3 y L1. Nosotros hasta ahí tendríamos todos los elementos para calcularlo. Fíjense que tenemos las ecuaciones de todos, así que no hay problema. Y después dice, la recta L2, que es la intersección del plano 1 con el plano 2. Ahí sí tenemos que tratar de hacer las cuentas. Y dice, entonces, el conjunto de todos los puntos de L2 que están a distancia 6 de P es tanto. Bueno, ¿cuál es la idea en este caso? Porque básicamente, este es un problema que hay que ir haciéndolo por etapas. Yo lo que diría, es mi opinión personal, pero en este caso, lo mejor que se puede hacer con este tipo de problemas es tratar de empezar de atrás para adelante. Es decir, tratando de entender qué es lo que pide el problema en cuestión. O sea, empezando por la punta de la pregunta. Y a partir de ahí, tratar en la medida de lo posible de ir haciendo las cuentas de atrás para adelante. Es decir, tratando de ver cómo se desarrolla el problema, un poquito improvisando, porque ya les digo, pueden ir surgiendo elementos en el medio que no están previstas en una planificación de entrada. O sea, que hay que ser un poco flexible en algunas cosas. Y tratar de ver qué funciona y qué no. Bueno, entonces, vamos a hacer las cuentas. Por ejemplo, una vez que ustedes tienen el enunciado, yo voy a tratar de escribir un poco de qué se trata esto y tratar de escribirlo de una forma un poco más sencilla. Por ejemplo, nosotros en este caso decimos, si yo, por ejemplo, yo estoy en el espacio, yo estoy acá en el espacio, tengo X, tengo Y, tengo Z, y voy a tener una determinada recta, por ejemplo, es esta recta L, en este caso, la recta L2. Y yo voy a tener, por ejemplo, un punto P, que es el que yo tengo de esta manera. Ahora, uno dice, bueno, ¿qué es lo que uno hace tradicionalmente entre una recta y un punto? Uno lo que hace, básicamente, es, por ejemplo, para sacar la distancia, la distancia siempre es única, y uno lo saca, si uno tuviera una escuadra, con una recta perpendicular. ¿Por qué? Porque es la distancia más corta. Pero no es lo que estaría ocurriendo en este caso. ¿Por qué? Si uno pensara, por ejemplo, en dos vectores, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el A y tengo el B, y voy a tener, supongamos, los dos vectores que están acá, ¿ok? Y hago la resta entre los dos, ¿esa resta para qué me sirve? Porque ahí, básicamente, lo que voy a tener es, ¿eh? La distancia entre los dos puntos. Con lo cual, básicamente, lo que tendría que hacer sería lo mismo. Es decir, yo, por ejemplo, hay un punto de la recta que yo no conozco. Vamos a llamarle, por ejemplo, el punto de la recta, para indicarlo, la vamos a llamar P2. Entonces, yo sé, por ejemplo, que la distancia entre P y P2, ¿sí? Tiene que ser igual a 6, sabiendo, en este caso, que P2 pertenece a la recta L2. Bueno, eso sería como lo primero, porque sale de este concepto, ¿sí? ¿Y qué es la distancia entre un punto y otro? Simplemente esto, ¿qué es? Es la norma de la resta entre los dos números. Con lo cual, en este caso, yo lo que digo es que, la resta entre los dos, ¿cómo me va a quedar? Con norma 6. ¿Sí? Porque yo, básicamente, lo que estoy haciendo es armar las fórmulas que corresponden con el problema. ¿Sí? Entonces, en este caso, una vez que nosotros tenemos esto, decir, bueno, vamos a tomar esto como nuestro punto de partida, sería como la ecuación 1. Ahora, la idea es, ¿dónde está la recta L2? Porque yo, sin la recta que contiene el punto, no puedo encontrar el punto. Bueno, la recta L2, en este caso, sale, la recta L2 sale, como la intersección de, ¿quién? De P1 y P2. ¿Sí? Y por otro lado, el punto P, ¿sí? En este caso, también tengo forma de encontrarlo, porque P puede ser, en este caso, la intersección de, ¿quién? La intersección de P3 con L1. Entonces, y yo tengo las formas de poder encontrar ambas partes. ¿Ok? Entonces, pero ya tengo un plan de ruta, con esto decía, ah, bueno, es más fácil encontrarlo de esta manera, ¿no? Bien, entonces vamos haciendo las cuentas, por ejemplo, vamos viendo a ver cuánto nos queda, entonces, por ejemplo, quiero encontrar L2, ¿sí? Entonces, en este caso me queda, P1, que acá me va a quedar, menos X, más 3Y, menos Z, que esto es igual a 1, y P2, que esto me queda, menos 3X, más Y, menos Z, que esto es igual a 13. ¿Ok? Yo lo que tengo que hacer es tratar de buscar la intersección, tratar de buscar la, ¿cómo es? De buscar la intersección y sacar esto como si fuera una solución de un problema cualquiera. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer, si esta es la fila 1 y esta es la fila 2, una cuenta simple, por ejemplo, es hacer la resta entre las dos, ¿no? Fila 1 menos fila 2. Entonces tengo, menos X menos menos 3, es menos 1 más 3, que me queda 2X. 3 menos 1, que me queda 2Y, y menos Z, menos menos Z, que se va y se hace 0. Y 1 menos 13, que es menos 12. ¿Sí? Cuando vengo de este lado, me queda, si yo divido ambos lados por 2, esto me queda con menos 6, por ejemplo. Con lo cual podría decir, que Y me queda como menos X menos 6. ¿Sí? Yo tengo dos ecuaciones para 3 incógnitas, con lo cual no tiene demasiado sentido, de hecho no voy a poder encontrar una solución puntual, y no es la idea, porque justamente una recta es un conjunto infinito de puntos, o sea que son infinitas soluciones. Eso es lo que queremos apuntar nosotros hasta ahora. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? En este caso, supongamos acá, ahora que saliendo lo del Y, tengo un poco más de libertad. Supongamos que quiero despejar Z. ¿Sí? Un consejo siempre en estos casos, ustedes eligen una variable con la cual quieren trabajar, despejen esa variable primero, y con eso lo van sacando. Entonces Z, por ejemplo, en este caso me queda, menos X, más 3Y, menos 1, porque este 1 lo pasé restando, y cuando ahora yo reemplazo el Y que encontré, Z, ¿cómo me queda? Menos X, más 3 por, menos X, menos 6, menos 1, con lo cual Z me queda, menos X, menos 3X, que es menos 4X, más 3 por menos 6, que es menos 18, menos 1, que es menos 19. ¿Sí? Menos 19. Con lo cual en este caso, ahora sí tengo todos los elementos para encontrar la recta L2. Entonces vengo de este lado y digo, L2, ¿cómo está hecho? Es un conjunto de puntos en X, en Y, en Z. ¿Qué datos tengo? De X no tengo datos, simplemente X queda como X, ¿no? Y me queda como menos X, menos 6, y Z me queda como menos 4X, menos 19. Entonces ya con esto, puedo armar una, digamos, puedo armar una ecuación más interesante, que me permita trabajar más fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este caso? Por ejemplo, separo esto en una suma de dos vectores, uno que tenga X, por ejemplo, ¿sí? Fíjense si vamos a las componentes, ¿no? Un vector que tenga X, que en este caso son estos que ustedes ven acá, y luego lo separo en una suma, donde yo ahí voy a tener la suma del otro punto, que en este caso me queda con 0, menos 6, y menos 19. Entonces ya la recta me queda lista, porque acá puedo sacar un T, como factor común, que esto me queda un 1, un menos 1 y un 4, y el punto que en este caso me queda 0, menos 6, y menos 19. Así que sería todo esto que ustedes ven acá a continuación. ¿Ok? Entonces ya la recta ya está hecha, de alguna forma. Vamos a encontrar P, que es el otro punto que nos falta, que dijimos que era esto. P3 intersección con L1. Entonces, vamos a ver, de las ecuaciones P3, ¿cómo nos va a quedar en este caso? P3 nos queda como 2X, más 3Y, menos Z, que esto es igual a 4, y la recta L1, en este caso nos va a quedar como lambda, por 0, 1, 2, más menos 1, 2, menos 1. Siempre que hay una intersección entre una recta y un plano, por ejemplo, que es lo que nosotros tenemos en este caso. Básicamente, siempre va a ser un punto, salvo que la recta sea paralela o esté contenida en el plano, esa es un poco la idea. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es armar el punto genérico, que esto me queda, 0 más menos 1, fíjense, estoy haciendo la distributiva, aplico acá, ¿no? Lambda por 0 es 0, más menos 1, que es menos 1. Después, lambda por 1, que es lambda, más 2, que es lambda más 2, y después tengo lambda por 2, que es 2 lambda menos 1, que es 2 lambda menos 1. Entonces, yo acá voy a tener el valor de x, el valor de y, y el valor de z. Entonces, en este caso, reemplazo en la ecuación original, que sería, por ejemplo, en pi 3, y esto me queda, 2 por menos 1, más 3 por lambda más 2, menos 2 lambda menos 1. Esto es igual a 4. Entonces, esto me queda, menos 2, más 3 lambda, 3 por 2, que es 6, menos 2 lambda más 1, que es igual a 4. Cuando ahora junto a estas, 3 menos 2 me queda lambda. Esto me queda, menos 2 más 6, que es 4. 4 más 1, que es 5, y cuando lo paso del otro lado, me queda como 4 menos 5, con lo cual lambda me queda menos 1. Cuando ahora yo reemplazo en el punto P, que el punto P tiene esta forma, tengo, menos 1, lambda más 2, que es menos 1 más 2, y 2 por menos 1, menos 1. Con lo cual, ¿qué es lo que voy a tener en este caso? El punto P, haciendo las cuentas, me queda, punto P me queda, menos 1, voy a tener un 1, en este caso, y acá voy a tener un menos 3. Esa sería toda la cuenta en cuestión. Bien, y una vez que tenemos esto, ya tenemos el punto P, y tenemos la recta, ¿qué es lo que hay que hacer? Pensemos, por ejemplo, en un punto P2, que pertenezca a la recta, tiene que ser de esta forma, ¿no? O sea, hacer la distributiva, y ver cuánto queda. Entonces va a ser, por ejemplo, T por 1 es T, más 0 que es T, T por menos 1, que es menos T, menos 6, y después 4T, menos 19. Entonces, ya tenemos el punto planteado desde ahí. Y ahí sí podemos volver a lo que dijimos en un principio. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos la distancia entre P y P2, que habíamos dicho que esto era 6, esto lo tradujimos como la norma de P menos P2, que nos daba 6. O sea que esto nos queda. ¿La norma de quién? Esto se puede hacer así o al revés. Es lo mismo. P2 menos P es lo mismo. Yo lo voy a escribir como P2 menos P para que, pero por un tema de comodidad, nada más. Entonces tengo T, menos T menos 6, y 4T menos 14, menos 19, perdón, todo esto menos P, que esto me queda. Menos 1, 1 menos 3, que esto me queda con 6. Entonces hacemos la cuenta, esto me queda T menos menos 1, que es T más 1, menos T menos 6. Menos 1, que es menos T menos 7, y después tengo 4T menos 19, más 3, porque es menos menos es más, o sea que me queda 4T menos 16. Todo esto que me queda con 6. Y ahora lo que hay que hacer es aplicar, digamos, la fórmula que es con Pitágoras. Hay que elevar al cuadrado cada uno de las cuentas, y luego, en este caso, fijarse cuáles son los P que son correspondientes. Para hacerlo más sencillo, yo lo que voy a hacer es, como esta parte es un poco más operativa, la vamos a hacer acá con Wolfram. Entonces venimos acá, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, venimos acá para compartir. Entonces, venimos acá, yo voy a hacer la norma, ¿no? Entonces le digo que la norma, ¿sí? Pongo el vector, que en este caso me queda T más 1, esto sería menos T menos 7, y después tengo 4T menos 16, que esto me queda igual a 6. ¿No? Y ahora, básicamente lo despejamos como una cuenta. ¿Sí? Entonces, hace la cuenta, el problema, déjenme ver un segundo, más probable es que a veces haya que cambiar un poco, digamos, o haya que calcularlo de varias maneras. Por ejemplo, acá lo que sería útil sería sacar la norma y luego igualarlo a 6 en dos pasos, quizás. Entonces, vienen acá, cuando les dan el resultado, ¿sí? Cuando ustedes tienen el resultado, copian, ¿sí? Todo esto, y después lo igualan a 6. Entonces dicen, todo esto igual a 6. Y ya con eso lo sacan. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto nos queda? En este caso, nos dice que la distancia, a ver, hay que hacer una pequeña corrección, que acá esto va con más 16. Por eso no daban las respuestas. Eso lo voy a corregir también acá en las hojas. Bien. Una vez que tenemos esto nosotros, fíjense, nos da las soluciones enteras, que son, ¿sí? Menos 3 y menos 5. ¿No? Entonces ya con eso podemos sacar los dos puntos. Lo voy a ir anotando acá, ¿sí? T me queda como menos 5 y menos 3. Bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, una vez que tenemos esto, lo que hay que hacer es ir probando los puntos. Entonces, ¿cómo nos queda la fórmula del punto 2? Esto nos queda con t menos t menos 6 y 4t más 19. Ahí corregimos por las dudas con esto. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener es que para este punto, lo que nosotros vamos a tener en cuenta sería lo siguiente. Por ejemplo, perdón, esto sería con menos 4 menos 19. Ahí está. Entonces ahora, por ejemplo, con t igual a menos 5, uno de los puntos nos va a quedar con menos 5. Menos menos 5 es 5. Menos 6, que es menos 1. Y después tenemos 20. En este caso, esto nos quedaría 20 menos 19, que nos queda con 1. Y el punto 2, 2, que acá es con t menos 3, vamos a tener menos 3, menos menos 3 es 3, menos 6, que es menos 3. Y después acá tenemos 12 menos 19, que es menos 7. Y con eso quedan los dos puntos ya. 1, 2, que es menos 3, que es por eso. Y todos los MIL- 6, que es menos 3, que es menos 3, menos 4, que es menos 4. t. 4,